Y el saludo va para todos los solideros de México y USA Siempre te sueño junto a mi Y al tenerte soy feliz La dicha entera tú me das Cuando te entregas solo a mi Siempre te sueño junto a mi Y al tenerte soy feliz La dicha entera tú me das Cuando te entregas solo a mi Compañera mía dueña de mi corazón Llegaste y mi vida cambió No, no, no podría vivir sin ti Mi verdadero amor Eres tú 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 Siempre te sueño junto a mi Y al tenerte soy feliz La dicha entera La dicha entera Y al tenerte soy feliz Llegaste y mi vida cambió Y al tenerte soy feliz No, no, no podría vivir sin ti Mi verdadero amor Mi verdadero amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Mi verdadero amor Eres tú